Una vez más Gloria a Dios en el cielo Llegó la Navidad Llegó la Navidad Felices Pascuas Y un próspero año nuevo Sobre la tierra Paz Sobre la tierra Paz Sobre la tierra Paz Al Dios de lo creado Pediremos en esta Navidad Amor en nuestras vidas Amor en nuestras vidas Gloria en el cielo Amor en nuestras vidas Amor en nuestras vidas Amor en nuestras vidas Paz Paz Amor en nuestras vidas Amor en nuestras vidas Amor en nuestras vidas Amor en nuestras vidas